Con lo de casi siempre que es la cantera, muchos jugadores jóvenes salidos de la cantera vallesana que veremos a continuación y también algún que otro veterano como el que va a salir en primer lugar con el dorsal número uno que es Dimitriye Pejanovic, ¿no? Veteranía y juventud es lo que se aporta equipos como Gran Valles y prácticamente toda la liga en las últimas temporadas. Exactamente, Gran Valles es un equipo tradicionalmente de cantera, un equipo que pasó sus problemas económicos hace 3 o 4 temporadas esperaba que de repente ya saliera el concurso de acreedores y creo que está haciendo una apuesta sensata para seguir creciendo dentro de esta liga sobal. La incorporación de Pejanovic viene a cubrir la baja, enorme baja de Matías Suls. Que se lleva el balonmano francés. Exactamente, y también tenemos a un viejo veterano, Salva Puig, que retoma de nuevo por tercera vez a su casa. Bueno, hablando del nuevo entrenador Carlos Viveri y Salva Puig, tendría que ver los datos, pero yo estoy seguro que se han enfrentado muchas veces pero que también han jugado juntos en el Gran Valles porque esta es la tercera etapa, si no recuerdo mal, de Salva Puig después de un año prácticamente en blanco. No quería retirarse con ese mal sabor de boca y qué mejor que hacerlo en su casa, ¿no? En este balonmano Gran Valles, Carlos Viveri, Figueras, Baladao, siendo uno de los fichajes de más nombre de Gran Valles de esta temporada, extraordinario el año pasado en Guadalajara. Guillermo de Toledo, el otro brasileño que está lesionado en estos momentos, Salva Puig y Pejanovic, son los hombres nuevos con ese nuevo entrenador para esta temporada del Gran Valles. Bueno, yo creo que va a ser un partido... Creo que van a ser dos equipos que van a estar también peleando por los mismos objetivos que el año pasado. Es decir, quién acompaña al Barça en la Liga de Campeones y quién se mete en el resto de competiciones europeas. Creo que va a haber otros equipos que también van a estar aquí, lógicamente, pero Gran Valles, por lo que he visto hasta el principio, me gustó mucho la final de la Supercopa de España ante el Barça. No me gustó la catalana, pero también por ahora solamente han tenido un empate, dos victorias. Por lo tanto, creo que Gran Valles sigue apostando fuerte. Vamos rápidamente con las claves, ahora que se están empezando a encender las luces del pabellón de Gran Valles, el olímpico de Gran Valles, claves importantes, claves interesantes y, por cierto, hay que hablar de la mala racha, las ocho últimas visitas de Naturhaus La Rioja a este pabellón no ha conseguido nunca ganar, ahí lo tenemos. Exactamente, es un auténtico reto para Naturhaus ganar en este campo. Ha hecho ya ocho visitas a Gran Valles, han tenido cuatro victorias vallesanas y cuatro empates, y la temporada pasada, ojo, que hizo un partido desastroso y se llevó un 32-25. Rápidamente con la segunda, que habla de la trayectoria de los dos entrenadores muy diferente, aunque son de la misma generación. Exactamente, son dos entrenadores jóvenes. Carlos Viver, 41 años, delante de Jota de José Javier González, 42. Pero, ojo, a pesar de tener la misma edad, Carlos Viver se estrena este año en la Liga Sobal, y atención, que me ha sorprendido mucho este dato, Jota es el entrenador con más experiencia en este momento en la Sobal. Nueve temporadas, esta es su novena temporada. Y antes de que comience el partido, la tercera de las claves que nos habla de ese número de jugadores internacionales y número de internacionalidades que tiene, sobre todo, Natujero La Rioja con la incorporación de esos extremos de lujo. Exacto, exacto. Salva Pucho es el único internacional español de Granollers, tiene 12 partidos, pero atención, Juanín, 206, Garabaya, 168, Rocas, 161 y Romero, 6, en total, 541 internacionales españolas para Natujero. Os voy a contar a los jugadores extranjeros que también aportan por los dos lados. Bueno, pues son las tres claves de este gran partido. Ahí tenemos al nuevo técnico del balonmano Granollers, del fraking balonmano Granollers, Carlos Viver, es jugador, viene con la vitola de haber conseguido ascender con el conjunto femenino a la máxima categoría del balonmano nacional y ha tenido su oportunidad en lo que viene siendo habitual también por parte del balonmano Granollers, que es tirar de gente de la casa, no solo en cuanto al 40 por 20 jugadores, sino también en el banquillo. Por supuesto, bueno, aquí como comentamos el otro día, es uno de los ocho... Se marchó por el punto débil, una de las novedades que presenta el Natujero La Rioja en este partido, el sueco Philippe Stelman, en el lateral izquierdo, se marchó por el punto débil, buenos fundamentos, buenos movimientos para poner el 0-1 en el marcador. Bueno, ha salido Granollers en un 6-0, por contra vemos como Jota plantea una defensa muy abierta, un 5-1, un 3-2-1, y veremos cómo evoluciona por su parte. ¿Por qué? Porque está muy preocupado con la efectividad de la primera línea del Granollers, especialmente del hombre que está en el centro, Álvaro Ruiz. Ahí tenemos a Álvaro Ruiz con la pelota, uno de los hombres que ha explotado deportivamente en las dos, tres últimas temporadas. Segunda campaña en el Freiking Balonmano Granollers, ha habido golpe franco, va a ser Grusten, uno de los que lleva ya unos cuantos años en el conjunto vallesano. Bueno, el lanzamiento de Guillerme Baladao, para conseguir el tanto del empate, este Guillerme Baladao con cambio de look, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, el triángulo mágico de Granollers ofensivamente es, bueno, vamos a ver primero del Naturhaus y después hablaremos del ataque de Granollers. Bueno, tremendo el golpe que se ha llevado ahí Luis Fejiménez, Mar García ha sido el que se ha olvidado de la pelota y ha entrado con todo, vean ustedes, bueno, pues al límite de la exclusión, ¿eh? Contundente Mar García, siempre en defensa. Y la tarjeta de Granollers, repito, 6-0 con bastante profundidad por lo que hemos visto hasta ahora. Luis Fejiménez, ahí tenemos, moviendo el balón desde el centro, Pablo Cacheda, es donde más cambios ha habido, ahí estaba adentro, pero ahora había falta sobre Ángel Romero por esa defensa interior, forzando los 7 metros en la segunda acción ofensiva del partido. Decía que en la posición de central es donde más han cambiado las cosas en Naturhaus, dos nuevos centrales, dos centrales creativos, Víctor Vigo, Pablo Cacheda, y ahí tenemos a uno de los pistoleros que recuperamos para la Liga Soba de Balón Mano, lanzamiento de Albert Roca a la madera. Albert Roca y Juanín García poniendo calidad, galones, internacionalidades a este nuevo proyecto de Jota. Se ha estrellado directamente en la cruceta del poste, como hemos visto en esta repetición. Bueno, decía que un poco el triángulo mágico del Granollers es fundamentalmente central, Álvaro Ruiz, Baladao y Grunsen. Entre estos tres jugadores acumulan prácticamente el 70% de los goles del Granollers por el momento. Baladao, de todas formas, se le ve con una gran intensidad, buscando portería, y ese pase a Grunsen era un poco también el resumen de lo que estoy comentando. Esos tres jugadores son el triángulo fundamental ofensivo, por lo menos lo que ha sido hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Ahí vemos la segunda tarjeta de equipo, el lanzamiento de Álvaro Ruiz. Ha llegado a tocar la defensa, por lo tanto, el balón sigue favoreciendo al conjunto vallesano. Ahí tenemos a uno de los colegiados, los hermanos Escudero-Santiuste, Jesús y Jorge, los encargados de arbitrar este partido. Por cierto, me estaba fijando en la conformación defensiva de Naturgel La Rioja. Tiagos Petrus está en Brasil, murió su hermano, no ha vuelto. Ahí parece que hay un pequeño problema extradeportivo, y se ve obligado a poner a Migallón ahí como hombre, ahí le estamos viendo, en el centro de la defensa donde normalmente actuaba Tiagos Petrus, ¿no? Sí, hombre, es una baja muy importante, tanto en defensa como en ataque. Parece ser que no vuelve a dar baladao. Y el problema quizás en la portería del Naturhaus. También tenemos que nombrar un par de ausencias, ¿eh? La de Rubén Garabaya, Vasos, Luis F. Jiménez. La de Gurutz en la portería. Y la de Gurutz aquí en Agalde, sí. Ahí tenemos, además, ¿en qué momento, no? Porque la lesión de Gurutz fractura en el dedo de su pie. Es que el Naturhaus tiene un calendario de Aupa. El Tourmalet en el próximo mes. Sí, sí, sí. Sí, sí. El balón para Guillerme Baladao. Intentaba levantarse. Ha tocado en el poste. Le volvía el balón a Baladao. Se lo va a jugar el jugador brasileño. Intentaba jugar con Grusten. Ha recuperado Pablo Cacheda. Imprimiendo esa sexta velocidad del equipo. Se levanta Pablo. Lanzamiento de Pablo. Golpe franco sobre el jugador gallego. Bueno, Pablo Cacheda, que la temporada pasada no pudimos verle en directo. Que tuvo aquel problema de la lesión nada más llegar a Valladolid. Y que ahora ha decidido, pues, cambiar de nuevo de aires. Otro salto en su carrera profesional. Otro salto en su carrera deportiva. Un equipo con mucho más recursos que los que tuvo el año pasado en Valladolid. Y vamos a ver cómo se desenvuelve. Entonces, estamos viendo que participa también en defensa en la última posición para facilitar el contrataque. Balón para Albert Roca. Llegaba el sueco. Intentando la circulación hasta el extremo. Ha recuperado la pelota el Freiking Balomano Granadiers. Que está con 2 a 1 en el marcador. Ahí tenemos ese tuya mía. Álvaro Ruiz. El lanzamiento de Álvaro Ruiz. Espectacular para romper las telarañas. Salida espectacular de Freiking Balomano Granadiers. Con 3 a 1 en el marcador. Durísimo, ¿eh? Durísimo el lanzamiento de Álvaro Ruiz. Esas dos pérdidas de balón en ataque. Están haciendo que por el momento manden el marcador el equipo local. Luis Fejiménez. Telman. Ha intentado el lanzamiento. Reconoce la falta. Salva Puch. El golpe franco. Cuando hemos superado ya los primeros 5 minutos de esta primera parte. Ángel Romero poniendo el balón en juego. Ese tuya mía. Entre el lateral sueco y Pablo Cacheda. Pablo Cacheda fijando. El balón buscaba Ángel Romero. Y ha habido falta de Grunsten. Buena pelea, buena lucha, buena batalla, Jordi. En los 6 metros, ¿eh? Vaya pareja, sí. Vaya pareja, sí. Ángel Romero de nuevo el que va a poner la pelota en juego. Pablo Cacheda. Este mal. Lanzamiento desviado de Luis Fejiménez. Otra oportunidad para alejarse en el marcador. Saca rápidamente Pejanovic. Ahí teníamos al jugador andaluz lamentándose de ese disparo, de ese lanzamiento que se marchó demasiado alto. Esta configuración de la primera línea de Naturhaus me obliga a hacer un juego creativo de evoluciones largo. Porque no tiene en este momento lanzadores a distancia. Y ahora veíamos cómo era Ángel Fernández el que estaba defendiendo en avanzado en esa defensa 5-1. Con esa profundidad que intentaba darle con Ángel Fernández. Álvaro Ruiz se equivocó en el pase. No se entendió con el extremo derecho. Recupera la pelota Pablo Cacheda que va a sacar rápidamente desde la línea lateral. Ahí con Gómez Litte. Pérdidas. Dos para Granogers. Dos para Naturhaus La Rioja. Luis Fejiménez de nuevo se la juega. De nuevo lanzamiento alto. En esta ocasión parecía que Baladao le había tocado en el brazo. Saca rápidamente Pejanovic. Baladao con la bola. Intentando forzar la falta en ataque. Continuó con esa potencia. Guillerme Baladao. 4-1. No sé si ha incurrido en pasos. Pero Baladao está cansado. Está pidiendo el cambio. ¿Vas a verlo? Sí, sí. Ha habido pasos. La verdad es que tremenda la potencia de Baladao en el brazo. Pero había después del contacto con el defensa. Ha dado otros dos pasos más. Este gol tendría que haber sido anulado. Dos de los jugadores que hemos tenido oportunidad de ver ya. En estas retransmisiones de Canal Plus procedentes de Guadalajara. Jorge Silva y Guillerme Baladao. Espectaculares. Siguen con la buena trayectoria del año pasado. A Baladao le veo como más grande. Sí, sí. Qué bonito. En Brasil habrá tenido oportunidad de hacer muchas cosas en verano. Pero también algo de pesas. Qué bonito. Imaginación de Pablo Cacheda. Es un hombre que tiene que... Cuando veas a un jugador de esta talla. Jugando en medio de los grandes. A la mano de Pejanovic. Ha habido golpe franco. Bravilloso hace siempre el cambio de ataque y defensa de Álvaro Ruiz. Me estaba pensando yo ahora esos juniors de oro. Esa fantasía. Con Pablo Cacheda, con Duseváyev, etcétera, etcétera. Sí, sí. Jugadores, como bien decías, tal vez con menos peso específico en cuanto al físico. Pero una imaginación y una fantasía hecha a balón mano espectacular que suplía esa situación. Exacto. Exacto. Bueno, parece que Jota está buscando tener recursos de lanzamiento exterior. Qué bueno ese balón. Qué bueno ese balón de Eiler. Un Patrick Eiler que también a lo largo de la última temporada, ya es la segunda que cumple con Naturja de La Rioja, le hemos visto crecer, no solo en su posición específica de lanzador, sino también en estas cosas. Exacto, exacto. En nutrir de balones a extremos, pivotes, etcétera, etcétera. Bueno, pues Dalbert Rocas a otro internacional, Juanín García, el hombre que más goles lleva con la selección española de balón mano. Y en la Sobal. Y en la Liga Sobal. Y que será difícil cogerle. Qué raro se me hace ver a Juanín con esta camiseta. Pues ahí tenemos el gol de Juanín García. Me costó adaptarme desde Ademar de León al Fuku Barcelona y ahora me está costando verle con esta nueva camiseta. Balón por el extremo, a punto de perderlo ahí. Fraikin, balón mano, Granollez, baladao. Los árbitros que se están pensando a levantar la mano para avisar el pasivo. Ataque de Salva Puig. Estaba bien colocado Pablo Cacheda. Y también creo que era el sueco Stenman, el hombre que también estaba en esa posición. Buena mano en defensa de Salva Puig que ha recuperado lo que perdió en ataque. La bota Salva Puig. Espera la llegada de Mar García. Detiene el ataque Salva Puig. Habrá cambios, ataque, defensa. Se retirará a Mar García. Y entrará Álvaro Ruiz en la posición del central. Ya está mandando, indicando jugada Álvaro Ruiz. Baladao. David Resina en el extremo izquierdo, a punto de desdoblarse. Palón para Guillerme Baladao. Salva Puig. Lanzamiento de Salva Puig. No se creía que hubiera tanto hueco porque hubo un intento de anticipación de Cacheda. Cacheda, exactamente. Pablo Cacheda ha intentado recuperar la pelota, robar la pelota. Ahí está. Ha fallado por muy poquito. Hay un pequeño error de Cacheda que siempre decimos los entrenadores. Cuando tú intentes robar una pelota, si no llegas, por lo menos has falta. Porque si no, claro, ha sido de penetración animal. Bueno, ese rechazo, el más listo fue Sánchez Migallón. Ahí le tenemos en ataque. Se había quedado. Apuró el contraataque, sí. Apuró el contraataque. Yanovic se está quejando. Dice que ha recogido la pelota desde dentro. Desde dentro, ¿no? Vamos a verlo. Pues creo que ha caído, ¿eh? Él ha saltado desde fuera, pero ha caído antes de lanzar. Verás que los porteros tienen una intuición especial. Tenía por aquí apuntado el equipo que procedía al Rayán de Qatar. Uno de los que ha estado por ahí por Qatar la última temporada. Parece que Carlos Líder va a salir a jugar, ¿eh? Sí, sí, el vestido de corto. Bueno, lanzamiento Gómez Líte, deteniendo esa bola. Y balón importante, pelota importante para Natujaos Larrioja porque intenta empatar a cinco. Pablo Cacheda. Dirigiendo al equipo Pablo Cacheda. Cambio de ataque a defensa. Se va Luis Fajiménez. Se va a marchar también el otro lateral sueco. Estén mal. Y ahí tenemos a Jesús Javier González dando indicaciones a sus jugadores. Seguramente que les habrá puesto Jordi eso que destacábamos en las claves. El partido de la temporada pasada para ver lo que no deben hacer. Menos siete en ese partido. La derrota más dura, cuando hay dos minutos para Álvaro Ruiz, en esas ocho visitas que ha tenido. Creo que fue un partido que venían de jugar en Europa o así, porque fue un partido también, lo hicimos nosotros. Y fue un partido que no cogió en ningún momento el ritmo. Juego muy bien que era hoy es, pero Natujaos en ningún momento se sintió cómodo. Siete metros para empatar el partido a cinco. La rosquita de Juanín García detenida por Pellanovic. Dos veteranos frente a frente. Súper veteranos. Fíjate cómo le ha dejado el ángulo ese. Se había puesto un poco hacia la izquierda de la portería, ofreciéndola a la derecha. Al final ha intuido ese lanzamiento. Bueno, pues ahora presión de Ángel Fernández sobre Baladao. No, hace sencillamente una presión desde la situación de superar numérica de Natujaos. Salva Puegos, lo intenta por un lado, lo intenta por el otro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, con uno menos, con inferioridad numérica. Qué bien ha traído a la defensa para dejar a Ferran Suley completamente solo en el extremo derecho. Vuelvo a repetir, con uno menos. Sí, sí, muy bien la salida por el punto débil, utilizando un bote, por lo tanto no ha incurrido en pasos. Y además soltando con la derecha, debilitando a su compañero Suley. Albert Rocas, Patrick Eiler, se levanta Eiler, lanzamiento de Eiler. Otra buena pierna que mete ahora Pellanovic. No está teniendo fortuna en lanzamiento desde larga distancia. Natujaos la Rioja, o mejor dicho, está parándolo casi todo Dimitriye Pellanovic. Ojo que hasta había jugado más Paul Sastre, que tenía una estadística. Tiene una estadística muy buena. Es el tercer mejor portero de la liga, fíjate en este momento. Uno de cinco, de nueve, de larga distancia. Sí, sí, sí. Pero digo que había jugado hasta ahora más Paul Sastre con una estadística de un 39,6. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ha jugado, qué bien ha movido el balón, qué rápido, qué bonito. Ferran Suley, ahí desmarcándose en los seis metros desde el extremo derecho. Y qué grandísimo el pase debido al cambio de Arnau García. Sí, es un 2-0, un 2-0 en inferioridad en América, sí. Estábamos con 5-4, bola para empatar el partido a 5, Jordi. Y fíjate el arreón que le mete, 7-4. Sale Migallón ahí en la izquierda, estaba intentando hacerla de Hugo Flava. Falta un pelín de trabajo vertical en la primera línea. Ahí tenemos a Pablo Cacheda, ahora Patrick Ehler, cómo está mordiendo la defensa de Freikin Balomano Granoyers. Sí, ha recuperado ya el sexto, el hombre excluido, por lo tanto, igualdad numérica en la pista. Muerde tanto que no les dejan ni sacar. Ahora el lanzamiento precipitado de Patrick Ehler. Creo que no habían avisado todavía el pasivo de los colegiados. Pues hemos puesto el reto especial para el Naturhaus. Le tiene mucho más sentido este reto. Bueno, aquí vemos también a Miguel Ángel Velasco, que es el segundo entrenador de Jota. Digo que en este año natural 2014, el Naturhaus solamente había perdido, ha perdido, un partido contra el Barça y un empate en Valladolid. El resto son todo victorias. Vamos a ver qué sucede en el partido de hoy. Por ahora, desde luego, Granoyers está imponiendo, yo creo que su mayor intensidad en el juego y su mayor verticalidad. Vamos a ver, porque puede haber dos minutos. Se va a quedar en cartulina. Carlos Viver mirando atentamente lo que sucede, pero el golpe ha sido tremendo y la caída también para Álvaro Ruiz. Hay tres lemongas repetidas en ese choque. Se ha saltado también muy vertical. Con Javier García, otro de los hombres que vuelve delante francés. Me recordarán ustedes de Balomán-Aragón, la última etapa que estuvo aquí en España. También un jugador de la misma camada que Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz, palón para Guillerme Baladao, Brusten, la pierde el pivote sueco. Va a ser Gómez Dittel que la ponga ya rápidamente en juego. Para evitar hacer otro cambio, ataque y defensa más. Entonces Ángel Fernández puede hacer las funciones de defensa en el avanzado. Ahora ya no, ahora parece ser que Naturhaus ha bajado su defensa a un sencero más tradicional. Un relajamiento de Guillerme Baladao, qué bonito Jordi, el armado de brazo tremendo de Guillerme Baladao. Enorme, qué potencia, cómo llega el arma, que se como gira, con qué lacigazo suelta, qué violencia, qué velocidad le imprime al balón. Le veo más cachas también. Yo sí, le veo más. No sé si la camiseta le queda más ajustada, pero el bíceps y el antebrazo de Guillerme Baladao da la impresión de ser algo mayor que el de la temporada pasada en Guadalajara. Qué importantes son las pesas, qué importante es la fuerza en balón manos. Un juego para todos, sobre todo para los jugadores de la primera línea. Lanzamiento de Pablo Cachera, el rechazo es para Ángel Fernández. Bola para Peñárez, está muy bien en el inicio de este partido. Balón para el pivote. Javier García, que no puede controlar la bola, pero hubo falta sobre Javi García. No lo habían dejado ganar la posición. Cacheda, se la fue a Cacheda, lanzamiento de Cacheda, siete metros en esa acción sobre Pablo Cacheda. Que lo que no hay que quitarle es mérito y valentía, porque ahí frente a Marc García ha entrado con todas a pesar del golpe que se ha llevado. Bueno, esto es... Sí, pero ha estado aquí a punto, a puntito de la falta de ataque. Y además me ha extrañado mucho que Pablo Cacheda no haya visto a su compañero que estaba en el extremo totalmente solo. Bueno, pues el tercer lanzador de siete metros. Otra parada más de Peñárez. Segunda parada de siete metros de este hombre. Tercer lanzador que pasa por la línea de siete metros. Dos, ahora era Ángel Fernández y la parada con la rodilla izquierda. Ya tengo que ver cómo se ha colocado, no se ha colocado exactamente en el centro. Se coloca un poquito a la izquierda del portero. Y ojo, lleva siete metros de cuatro lanzados en García García y a punto de perder la... O sea, en la turfas, perdón. Y a punto de perder la pelota. Pues son esos fallos, esos tres, siete metros que le darían el empate hecho en el marcador. Bueno, estamos empezando el partido, lógicamente, pero estas cosas, sobre todo no es que sea tan importante el hecho en sí. Sino que denota o un pelín de falta de concentración o que no se ha acabado de meter en el partido. O que puede empezar a suponer ya desconfianza en su propio juego. No es porque sea importante ahora tres goles, ni mucho menos a la altura que estamos, en el minuto 18 de la primera parte. Sí, en cuanto a tensión de partido, de lanzamiento, de jugadores, da la impresión de que el equipo que juega en casa está más metido, ¿no? Sí, sí. Más el hecho también de que haya tenido que cambiar la defensa Jota. Significa que no estaba funcionando la anterior. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos el lanzamiento detenido por Jorge Converdite, pero en esta ocasión en falta. Ahí tenemos la visión desde el banquillo de Carlos Viver. El pase en bote, buscaba Grunsten. Ha habido falta sobre el soco. Uno de los éxitos de la defensa del Naturhaus por el momento es que a Grunsten no ha llegado ni una pelota. Y Migallón y Javi García. Lanzamiento de Álvaro Ruiz al poste. El rechace va a ser para Naturhaus la Rioja. Va rápidamente Albert Rocas para intentar poner el balón en juego. Albert Rocas ya buscando al hombre que ha entrado a ocupar la posición de central. Que no es otro que Víctor Vigo. Minutos de descanso para Pablo Cachera en el 19 de la primera parte. Jota está buscando soluciones porque su ataque posicional no está funcionando. Luis Fejiménez, Albert Rocas. Balón para Luis Fejiménez. Lanzamiento de Luis Fejiménez. Banco, caje defensivo. Sánchez Migallón. Víctor Vigo de nuevo. Se la intenta jugar Víctor Vigo. El pase para quien? Para el extremo Albert Rocas. La juega Albert. Para Dombo en el ángulo corto. Intuyendo perfectamente el lanzamiento de Dimitriye Pejanovic. Pues ahora tácticamente ha jugado mejor en Aturjao. Se ha dado continuidad. Ha encontrado un espacio suficiente de lanzamiento para las derrotas. Pero este hombre está impresionante. Pejanovic. Por cierto Jordi, un comentario sobre la portería. Sobre los porteros. Sobre Matías Suls. Y Pejanovic. Dos porteros diferentes. Totalmente. Ante Pejanovic. Ocupa mucha más portería. Y más intuitivo, por decirlo de alguna manera. Más felino, por comentarlo, Matías Suls. A falta de ataque de Grunsen. Precisamente para ganar la posición. La primera pelota que le llega. Pero ha sido posterior a una falta de ataque. Víctor Vigo. Lanzamiento de Víctor Vigo. Cambiándose el balón de mano. Se ha marchado fuera. Golpe franco sobre la acción de Víctor Vigo. Las diferencias que comentas entre Pejanovic y Matías Suls. Es que Pejanovic es un portero muy grande. Y entonces intenta. Siempre tiene una estrategia de ocupar varios ángulos. Y entonces cuando sale el lanzamiento antes de Roca. Le hemos visto que prácticamente con el brazo derecho. La pierna derecha. Había ocupado el ángulo largo. Le ha ofrecido el corto. Y entonces cuando se lo ha parado. A diferencia de Suls que iba a la pelota. Pejanovic ocupa mucho espacio previamente. Y es como si a ver si la pelota le da. Albert Roca. Se levanta Albert. Lanzamiento de Albert. De nuevo Pejanovic con el árbitro. Otra bola más detenida por Dimitriye Pejanovic. ¿Cómo está el serbio? Madre mía. Balón al poste. Los postes que están jugando también un partido especial. Y están favoreciendo al fraiking balonmano Granollers. 44% de efectividad para Dimitriye Pejanovic. Espectacular, ¿eh? Juan del Arco. La pelota de Juan del Arco. Ahí era David Resina. El hombre que intentaba incorporarse por el extremo izquierdo. No ha habido cambios. Adria Pérez finalmente. Juan del Arco. Esa tuya mía. Álvaro Ruiz. A punto de perder la fraiking balonmano Granollers. Parada de Gómez Lite. Albert Roca. Vamos a ver la contra. Sánchez Migallón por el centro. El pase en bote para Juanín García. Ha habido cambio en el extremo izquierdo. La Trujada se está buscando soluciones por todos los lados. Se ha sustituido prácticamente a todos sus jugadores de campo. Excepto Albert Roca. Todos los demás ya han rotado, ya han pasado. Y Jota no acaba de encontrar la clave para superar esta defensa de Granollers. Porque está complicado. La defensa de Granollers está muy bien, muy intensa. Con mucha profundidad y con intensidad. Vamos a ver si tenemos oportunidad de escuchar al técnico del Natrujada. Con la reja y tenemos a Carlos Luger. Bueno, estamos intentando escuchar. Te colocas en tu unidos y te ganas puntos de apoyo, ¿de acuerdo? Colócate en tu unidos y en el contraataque, ¿vale? ¡Vamos, venga, tío! ¡Vamos! ¡Vale, fuerte para adentro, tío! ¡Va! ¡Va, ganador! ¡Vamos, vamos, yo! Vamos, eh, seguimos, eh. Pues hoy escuchamos las palabras del técnico del Natrujada de Rioja. Que está viendo cómo, sobre todo en ataque Jordi, no está encontrando la forma de superar ni a la defensa, ni al último punto de la defensa, que es Pelleno. Exacto. Bueno, decir que mientras tanto está jugando también otro partido en Cangas, el Cangas contra el Rúdico Barcelona. Había una situación de equilibrio hasta hace unos instantes. Y ahora ya el Barça ha acelerado y se está marchando 5 a 8. Balón para Víctor Vigo, Sánchez Migallón, Patrick Eiler. Había falta sobre... Creo que ha entrado el otro extremo, pero Rodríguez en el extremo derecho, por ver Rocas. Poco, poco que... O sea, ya ha dado... Jota ya ha cambiado a todos sus jugadores de campo, excepto a Gullet, para intentar buscar soluciones, pero no las encuentran. Otra pérdida más del ataque de Naturgevla-Rioja. Vamos a ver en qué acaba esto. Salva Puig, golpe franco sobre Salva Puig. Ha habido golpe franco con el jugador del Freiking Balomano-Granoyers. Bueno, demasiadas pérdidas, ¿no? Fíjate, curiosamente una pérdida más para el Freiking Balomano-Granoyers, pero está sacando más petróleo de esas pérdidas Freiking Balomano-Granoyers. Sí, está contraatacando mejor y después, claro, la diferencia en las porterías, ¿no? Las siete paradas que hemos visto. Mira, está la segunda, por hablar, ¿no? Está la segunda parada de Gómez Lite por siete de Peñarovic. Es una de las grandes diferencias. Migallón, error en el pase, otra pérdida. No le llegó la pelota a Juanín García. Vamos a ver la contra. También error en el pase de Marc García. Buscaba en esta ocasión a su extremo Adrián Pérez. Partido de ida y vuelta en cuanto a los errores por parte de los dos equipos. Juanín García tranquilizando el juego ofensivo para Sánchez Migallón. Ahí tenemos a Víctor Vigo para Patrick Kehler. Balón para Víctor Vigo, Patrick Kehler, Pedro Rodríguez. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero qué bien. Como hemos comentado, ¿no? Estaba el brazo izquierdo arriba levantado cubriendo ese ángulo y la pelota la ha impactado. Entonces es utilizando sus recursos, que es lo grande que es, la porquería que ocupa y como intuye muy bien el lanzamiento. Veamos en la parte inferior de las pantallas como Miguel Ángel Velasco. Ese segundo técnico de Jota estaba hablando con él para ver qué soluciones pueden encontrar a este ataque que no encuentra portería. Bueno, y el que sí que encuentra portería, ahora Juan del Arco, que se ha hecho daño en la espalda, pero... Yo creo que ha sido a la cadera, al caer. Sí que da la impresión, Jordi, que la tensión, por ejemplo, en este tipo de jugadas de penetraciones es muy diferente, ¿no? Sí, sí, no hay color, no hay color. O sea, todos los emparejamientos, cuando Granín está en defensa, todos los emparejamientos uno contra uno, el 80-90% de las veces vence la defensa. Y justo al revés, también en ataque, ¿no? Por parte del Arco, que es el principal damnificado por ahora, por la presencia y la buena actuación en el inicio de temporada de Baladao. Pero no se lo ha obligado, por supuesto, el balomano. Y ahí vemos cómo, con ese brazo izquierdo, ha barrido y ha detenido la pelota desde el extremo. Ahí tenemos igualdad en cuanto al número de exclusiones. Es, por cierto, partido también de galones, porque quien gana el partido, si lo gana Naturjaos, mantendrá la segunda plaza. Si consigue a Narro, Granoyers, superaría a Naturjaos en esa lucha que tiene en las últimas temporadas. ¡Qué gran contra finalizada! Bien leída por parte del Faking Balomano, Granoyers. Moisés Blanchard, el hombre que era el primero en llegar a la línea de 6 metros para superar al guardameta, a Gómez Dícte. Bueno, ahí tenemos la imagen repetida. Vean ustedes, la han cogido y de libro, ¿eh? Un pase, dos pases y ya estaban en la portería contraria. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, parece que no es casualidad de que el Granoyers sea, en este momento, la segunda mejor defensa de la liga con 24 goles recibidos. Porque es que 25 minutos prácticamente en la primera parte, y han encajado solamente 5. Por el buen trabajo defensivo, más la buena actuación de Pejanovic. Y ojo, ante uno de los gallitos de la liga. No sé si está húmedo el balón, porque se le está escapando en demasiadas ocasiones, sobre todo a Naturjaos. Lanzamiento que daba la impresión que había tocado a algunos de los jugadores de la defensa. Pero saca ya Pejanovic, que ahora no tiene demasiada prisa para poner el balón en el juego. Ojo, que tres goles, como he comentado, en el minuto 18 no era muy significativo. Vas a vertidos desde 9 metros, 6 de 12 para el Granoyers, 50%. Ojo, en la Turjaos, como comentábamos en los problemas que tiene el lanzamiento exterior, solamente un gol de 11 lanzamientos, un 19%. Otra de las grandes claves numéricas de esta primera parte. Balón para Salva Puig, Álvaro Ruiz agarrado por Luis Fejiménez. Hay falta sobre Luis Fejiménez. Y ya esto empieza a ser peligroso, aunque queda todavía una segunda parte por delante, pero son cinco goles con cuatro y medio por delante. Juanín García intentaba adelantarse. Llegó la pelota clara para Moisés Blanchard, que consigue el 11 a 5, 6 de ventaja. Otra vez estos pequeños desafíos, el hecho de que antes Cachera no haya llegado por un centímetro. Ahora Juanín tampoco ha llegado por un centímetro, vamos a verlo aquí, pero prácticamente estaba encima. Pues que son esas pequeñas cosas que al final van sumando, sumando, sumando. Y la diferencia que ya es importante, seis goles, un resultado tan bajo empieza a ser significativo. Aunque es verdad que la Turjaos tiene crédito, por ejemplo, tiene crédito para después en la segunda parte reaccionar, pero tiene que hacerlo. Y voy a decir que Solón le mete en gol a Pellanovic y los mete el mismo, porque ha tocado en el larguero, le ha tocado en la espalda y ha acabado dentro. Y ha entrado. Pues hacía muchos minutos que no se movía ese marcador de los cinco goles anotados por Naturjola Rioja. 11 a 6. Dirige de nuevo Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz para Salva Puig. La pide Juan del Arco. La finta de Juan del Arco. Y atravesa el emparejamiento, uno contra uno, supera. En este caso, Luis Fe ha producido falta. Desde luego, esto también es uno de los recursos de Juan del Arco, que tiene una enorme potencia física. Yo te iba a decir que en el lateral izquierdo, el gran avión tiene dos por centros de la naturaleza. Tanto Baladao como Juan del Arco, bueno, arranplan con lo que le ponga por delante. Sí, sí, y si no, crean una pequeña superidad para el central, como acabamos de ver ahora, y Álvaro Ruiz que la puede echar. Bueno, buen balón jugado ahora. Y ahora por el ángulo corto de nuevo Dimitriye Pellanovic. Ahora tácticamente ha jugado bien, pero Pellanovic está acertado todos los lanzamientos. Mar García, la bota Mar García, ya ralentiza el juego ofensivo. Mar García se estaba quejando, me daba buena impresión, Adrián Pérez, que estaba solo una de las que no le había pasado de nadie a la bola. Hay cambios en la posición de pivote, sale Paul Kapp de Vila, porque Bruston la verdad es que no ha tenido demasiada suerte. No, no, es que no le ha llegado ninguna bola. Juan del Arco, salva Puch, balón para Juan del Arco, Álvaro Ruiz, se levanta Álvaro Ruiz. Necesita tocar más a los jugadores de Atrujado La Rioja, tiene lanzadores de primera línea de muchísima calidad, Álvaro Ruiz, Salva Puch, Juan del Arco. Y ahí con ese muñecazo en el último instante, deja un vendido a Gómez Vete. Sí, sí, ha habido un cambio de ponente, pero el segundo estaba a dos metros del atacante. Y bueno, pues hay que dejarle un metrito a Álvaro Ruiz para que te fusila. Balón para el pivote, está hoy desdoblado Juanín García, siete metros. Siete metros en esa acción sobre Juanín García. Bueno, vamos a ver quién lo lanza ahora. Ahora, recordemos que los cuatro lanzamientos que ha hecho el Naturhaus, solamente ha conseguido un gol. Tres paradas de este hombre, de Pejanovic. A ver, Rocas. Vuelve el primero, Albert Rocas. Bueno, el lanzamiento de Albert Rocas, otra parada de Dimitriye Pejanovic. ¿Y la bola para quién? Bueno, madre mía, si era para Naturhaus. Pues se ha perdido la bola, sorprendentemente, también en el rechazo en la doctora La Rioja. Me da la impresión de que están todavía en el autobús. Sí, sí, sí. Madre mía, la temporada pasada que vimos un partido también muy parecido a lo que estamos viendo esta primera parte, pero yo creo que vino directamente a una competición europea, etcétera, y venía muy cansado el equipo, pero hoy no. Buenas noches, Albert Rocas. Ahora vamos a hablar contra el vuelo de Albert Rocas, y tenemos al extremo, ahora sin concesiones para concierto en Naturhaus. Vamos a ver qué pasa en este último minuto. Con 13 a 7 en el marcador, Salva Puch, intenta levantarse Salva Puch, el lanzamiento de Salva Puch, recupera la pelota. Ahí, Víctor Vigo, Migallón, balón para Juanín García, ese pase extremo, extremo, Albert Rocas. Bueno, el lanzamiento de Albert Rocas a la madera. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ojo, y ha fallado hasta esta última pelota. Madre mía, madre mía, primero que acierto de tiempo muerto solicitado por Carlos Viver para jugar los últimos 15 segundos, y este hombre que le está saliendo absolutamente todo. El golpe franco. Bueno, Juanín García intentó sorprender. Cuatro, cinco, uno. Hacemos un golpe de la derecha para que Juan vaya al centro. Están dos opciones, ¿vale? Venga, vamos, vamos, vamos. Acá de aquí, vale, vamos. ¿No oyes? Vámonos, vámonos, vámonos. Juan, que sea fácil, que no sea un supermelón. Sabes, supernario, grato. Que sea fácil, que no sea un melón. Desde el último que escuchábamos al segundo técnico. Bueno, la vaselina de rocas le ha ido directamente a Juanín. Había, además yo creo que estaba pisando Juanín. Le había dado un golpe franco al jugador de Naturhaus. Lo ha intentado en ese lanzamiento. Y se ha fallado, parada, otra brúa, parada para Pianovic. Y la oportunidad del último ataque para Granadiers. Exacto, exacto. Con diez segundos por delante, vamos a ver. Paul Catevila, se levanta Paul. ¡Qué bien para el bigote! Es increíble, pero cómo puede haber... Madre mía, cómo podía llegar ese balón ahí cuando parecía que el ataque... El ataque de Granadiers se había parado porque no prevía una defensa abierta. Y de repente ha llegado un jugador con tres metros por cada lado. Madre mía. Me da la impresión, Jordi, que no han llegado todavía al Olímpico de Granadiers. Los jugadores de Naturhaus, La Rioja, 14 a 7 en el marcador, doblando. Pues esto va camino de lo que se vivió el año pasado, esos siete goles de ventaja. Al final, vean ustedes la bronca que le está echando J. González a sus jugadores. No se explica que no le haya salido nada en la primera parte. Nada, nada, absolutamente nada. Bueno, hay que decir que, aunque llevamos solamente...